hola hola mis amigos qué tal cómo están espero que estén muy bien bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo esta hermosa decoración del tema ariel la sirenita espero que sea de su agrado y no olviden suscribirse si no lo han hecho no olviden compartir con sus amigos también recuerda que me puedes dejar un comentario con alguna duda y con gusto puedo ayudarte pues comenzamos con esta decoración bendiciones para todos gracias por estar aquí gracias Gracias por ver el video. Para un acabado intenso usen su aerógrafo. Aquí estoy usando popotes como soporte. Porque el pan de arriba no es pesado. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como este pastel lo iban a transportar, pues aquí también le pongo dos popotes para evitar algún accidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Si su pan no queda centrado, no se preocupen. Con la ayuda de una espátula pueden arreglarlo. También tengan mucho cuidado con la cantidad de leche que le ponen al pan de arriba. Como pueden ver, a mí se me pasó. Con este palillo grande atravesamos los dos panes para un mejor soporte. ¡Gracias! Todas estas figuritas las hice en fondant, pero las hice un día antes para que estuvieran secas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y este es el resultado final. Muchas gracias chicos por haber estado aquí una vez más. Espero que les haya gustado esta decoración. Y como les dije, no olviden suscribirse, dejar su like, comenten, compartan con sus amigos. Y nos miramos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.